En este vídeo voy a hablaros sobre las ceras para madera, en qué casos es conveniente utilizarlas y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes. Es muy habitual ver por internet vídeos o tutoriales en los que utilizan la cera como acabado para la madera y eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene la cera como protector de la madera. Ya que muchas veces creo que el romanticismo que provocan en muchas personas los acabados tradicionales, a mí entre otras, hacen que no fiemos mucho de este tipo de acabados, pero en realidad tienen muchas limitaciones. Existen cantidades de ceras que se pueden aplicar sobre la madera, pero las más comunes podríamos decir que son la cera de abeja que todos conocemos, la parafina que es un derivado del petróleo y en las ceras vegetales estarían la cera carnauga y la cera de candelilla, entre otras. Lo habitual es utilizar las ceras en forma de pasta, que se forma al disolver una cera o una mezcla de estas en un disolvente que permite su aplicación. Una vez extendido sobre la madera, el disolvente se evapora y se queda la cera sobre la superficie. También es muy habitual incluir aceites como el de linaza en estas fórmulas. Las ceras en pasta tienen dos usos posibles, como protector de la madera aplicado sobre la madera en crudo, aunque esta opción será probablemente la menos protectora de todas las opciones que tenemos, por lo que yo solo utilizaría sobre objetos decorativos, marcos de fotos, tallas, torneados... En donde su principal función va a ser facilitar la limpieza del polvo, aportar algo de brillo y mejorar el tacto de hacerlo más suave. Pero este acabado no va a resistir ni el agua, ni el calor, ni los arañazos, ni los productos químicos, por lo que yo no lo usaría nunca en la tapa de una mesa o en un suelo, por ejemplo. Se podría aumentar la protección de la cera aplicando previamente un aceite de linaza, por ejemplo. Pero en este caso ya estaríamos hablando en principio de su segundo uso, que es como pulimento sobre otros acabados. Este segundo uso de la cerampasta sí lo veo muy útil, ya que podemos aplicar la cerampasta sobre cualquier acabado, ya sea un aceite o un barniz, para aumentar, homogeneizar el brillo, mejorar el tacto, hacerlo más suave y resbaladizo, o mejorar la limpieza del polvo, por ejemplo. Pero sobre una madera ya más protegida, con otro acabado que está por debajo. Voy a realizar ahora diferentes muestras para intentar visibilizar todo esto que os estoy contando. Sobre unas maderas voy a aplicar cera en pasta. Tengo aquí esta cera de abejas con trementina, que hice casera hace bastantes años. Tengo también otra cera en pasta aquí comercial de la marca Odurga, que está ya, aparte de cera de abeja, pues tiene cera de carna uva, tiene aceite de linaza y aceites de cítricos. Sobre otras piezas de muestra voy a aplicar diferentes acabados, como el aceite de cera de osmo, un barniz al agua de poliuretano de Río Verde, y aceite de linaza con secantes. Y luego sobre estos acabados aplicaré la cera en pasta para intentar comprobar así la diferencia, tanto a nivel estético, como cambiar el brillo, el tacto, como a nivel de protección. Música 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 Bueno, pues ya tengo todas las muestras preparadas, he esperado tres o cuatro días a que todo se seque bien, y ahora ya está listo para ponerlas a prueba y analizar los resultados. Lo primero, voy a fijarme en la apariencia, cómo ha afectado cada tipo de acabado sobre las muestras, y cómo ha afectado la posterior capa de cera, tanto en el brillo como en la tonalidad de la madera. Pero antes de seguir, quiero hacer un par de aclaraciones que creo que son importantes. La primera es que he utilizado para todas las muestras, tanto el aceite de cera de osmo, como el barniz, como el aceite de linaza, en su versión mate. Bueno, el aceite de linaza no tiene versión mate, pero por lo general son productos que quedan relativamente mates. Para que de esta manera sea más visible, de qué manera aporta brillo la cera en pasta pulida sobre un acabado anterior. Sabiendo esto, quizás pueda ser más interesante utilizar el aceite de cera o el barniz en su versión satinado o brillo, si es que lo que estáis buscando es un acabado con cierto brillo, pero si lo que estáis usando es un aceite de puro, como el aceite de linaza o el aceite de tún, que son como son, que no puedes elegir grados de brillo, pues ahí sí que la cera es una opción muy interesante para aportar ese pequeño grado de brillo posterior al acabado. Y en el caso en el que hayáis usado un aceite de cera o un barniz, en el que sí que hayáis podido elegir, por ejemplo, un acabado satinado o brillante, puede ser muy útil también, ya que no siempre es fácil dejar un brillo homogéneo en las piezas, sobre todo si estas son de grandes superficies. Por ejemplo, una mesa muy grande, puede ser que después de aplicar el producto con brillo, pues como el reparto del producto no es homogéneo por todo, o la carga no es igual por toda la superficie, pues puede ser que el brillo quede desigual, o se noten marcas de rodillo, si lo hacéis a rodillo, bueno, puede haber multitud de problemas con los acabados brillantes. Por eso, una buena opción puede ser, después de la última mano, lo lijas todo con una lija muy fina para matizar toda la superficie, aplicas la cera en pasta, la pules, si es una superficie grande, pues con una pulidora, también podéis hacerlo manualmente, frotando fuerte y rápido, para sacarle otra vez brillo a esa superficie, pero de una manera mucho más sencilla. Y la segunda cosa que quería aclarar, es que es muy fácil confundir, por ejemplo, los aceites ceras de Osmo, o de otras marcas, con aplicar aceite y luego cera, o con mucha gente que hace sus propias mezclas de aceite de linaza con cera de abejas, por ejemplo. Ya que en un primer momento puede parecer lo mismo, ya que los ingredientes son principalmente iguales, sin embargo, estas casas como Osmo, que tienen unos productos, que ya siguen un proceso de fabricación, y hay un equipo de químicos detrás, que llevan años, pues, investigando cómo mejorar estos productos, desde luego son productos bastante superiores en cuanto a protección y dureza. Y lo primero que podemos observar a simple vista, es que las dos muestras que en las que hemos aplicado solo cera, en esta hemos aplicado la cera de abejas, que hice yo hace tiempo, que es cera de abejas y aguarrás, y esta es un producto de la marca Durga, que contiene cera de abeja, cera de carnaúba, aceite de linaza, y algún otro aceite, pues son las muestras que menos han cambiado el color original de la pieza, ¿vale? Ya veis que son las piezas más claras. Después estaría el barniz de poliuretano, que también se ha quedado en un punto medio, entre lo que es el color de solo la cera, y por ejemplo el aceite de linaza, que sí que ha adquirido un color mucho más naranja. Y el aceite de cera de osmo, pues bueno, se ha quedado también más cerca del aceite de linaza, pero bueno, un punto intermedio. Y ahora voy a ir analizando por parejas cómo ha afectado la capa posterior de cera en pasta. Este es el aceite de cera de osmo, esta es la versión mate, que lleva dos manos, y aquí sobre las dos manos de mate hemos aplicado una de cera en pasta, y luego la hemos pulido primero un poco a mano, para retirar todo el excedente, y después con la pulidora. Y veis como la diferencia de brillo es notable. Y la sensación al tacto, también aquí se nota una superficie como más acabada, podríamos decir, más cubierta. Aunque aquí es un muy buen acabado también. Y aquí tenemos el barniz de poliuretano, esta es la muestra en la que le hemos dado dos manos, y aquí sobre esas dos manos le hemos dado una mano de cera en pasta. Podemos ver también cómo se puede ofrecer aquí bastante más brillo, también más suavidad, y la verdad que la cera aporta un acabado al tacto muy bueno y de una manera muy sencilla. Y estas son las muestras con aceite de linaza. Esta es la muestra que tiene dos manos de aceite de linaza nada más, y aquí le hemos dado sobre las dos manos, una de cera en pasta, y luego el pulido. Aquí se observa muy muy claramente como esta superficie es mucho más brillante, y como en todas las anteriores, el acabado también mejora. Estas son las dos ceras, la cera de abeja, y esta es la cera comercial de durga. Y sí que puede parecer que la de durga tiene un poquito más de brillo, pero bueno, en apariencia son prácticamente iguales. Y ahora, como hago siempre con todas las muestras de acabado que hago, les voy a poner a prueba dejando una gota de vino y una gota de agua durante 20 minutos sobre la superficie, luego la limpiaré y vamos a ver si deja alguna marca, si consigue traspasar el acabado y que absorba la madera, para así poder ver qué comportamiento podrá tener sobre, por ejemplo, una mesa o un suelo donde son comunes este tipo de agresiones sobre las superficies de madera. Bueno, pues una vez he retirado con el papel las gotas de agua y de vino, he dejado pasar más 10 horas para que se seque bien y se haya evaporado cualquier resto de líquido que se haya quedado empapado en las fibras y poder así observar cómo ha respondido cada acabado. Estas son las muestras de aceite de cera Osmo, una con dos manos de producto y otra con una tercera de cera de abejas, que es la de la derecha que ya se ve que tiene mucho más brillo y en ninguno de los dos casos ni el agua ni el vino han dejado ningún tipo de marca. Podemos decir lo mismo de las muestras con barniz de poliuretano y el otro que tiene dos manos de barniz y una de cera. Aquí como veis no hay ningún resto, ninguna marca. Bueno, no podemos decir lo mismo de las muestras con aceite de linaza porque tanto en la que solo lleva dos manos de aceite de linaza aquí podéis ver cómo se aprecia la marca del vino creo que estaba ahí por aquí estaba la del agua que se nota un poquito menos y en la zona de la cera pues también se nota aquí quizás se note un poco más porque tiene más brillo siempre en las superficies mates es más sutil y aquí está la otra marca. Son marcas muy pequeñas desde luego según coincida la luz ni se verían pero sí que es verdad que aquí el agua al final los líquidos atraviesan levantan el repelo de la madera y eso hace que se noten esas pequeñas manchas y al tacto también se nota un poquito que son un poco más ásperas. Y las muestras que tienen cera de abeja y la otra cera de la marca Durga pues son donde las marcas más se ven. La cera se ve como se blanquea mucho con los líquidos y hasta de una posición así de frente con la luz por detrás resultan muy evidentes y al través se nota incluso pues toda la zona por donde ha habido agua. A la hora de limpiarlo se nota una marca más en el centro pero luego el brillo cambia también en toda la zona que ha estado en contacto con la humedad. Ahí podéis observarlo se ve claramente. Bueno, considero que las conclusiones son bastante obvias con estas tomas en primer plano que os acabo de enseñar. Podemos concluir que un acabado con cera de abejas o otras ceras vegetales es un acabado muy bueno en el sentido de que es muy fácil de aplicar seca muy rápido no aporta nada de color a la madera ninguna tonalidad o muy baja y deja un tacto muy agradable y un brillo también muy muy bonito. Sin embargo tenemos que ser conscientes que es una capa muy muy delgada y muy poco resistente que no ofrece ninguna durabilidad contra los líquidos si lo habremos comprado también veríais que contra el calor también aguanta muy poco por lo que yo personalmente me lo pensaría dos veces antes de aplicar cera de abejas como acabado para una mesa o para muebles que van a tener mucho uso. pero aún así sigo pensando que es un acabado extraordinario para otros muchos usos o otros muchos objetos y una cosa que aprendí y que me ha gustado bastante de hacer este experimento es que la capa de cera de abejas no se marca con el agua cuando está por encima de un acabado más resistente y aquí yo hasta ahora pensaba que si aplicábamos cera de abejas por ejemplo encima de un barniz que ya nos garantizaba una muy buena protección a las manchas quizás se mancharía cuando se derramaran líquidos o se descanjarían estas marcas que hemos visto y sin embargo por las pruebas que he hecho en esta ocasión vemos que sobre un barniz o sobre un aceite de cera de osmo que son acabados de mucha protección la capa de cera de abejas al final a ser tan fina solo aporta ese pulido pues no sea afectada por los líquidos. Así que nada espero que este vídeo os haya resultado de utilidad y como siempre ya sabéis que podéis dejarme cualquier mensaje cualquier sugerencia aquí abajo en los comentarios y también recordad que todos los productos que utilizamos en los vídeos los tenemos disponibles en nuestra tienda online en acabadosparamadera.com ¡Hasta otra!